ah buenos días mundo otro zumo otro zumo otro zumo que me cabe un zumito mas a ver que hermano uuuh que buen salto hermano vistes 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 desde cuando eres acrobata lo que no me habias contado soy una bestia parda a tomar por un saludo a ver hay que lavar los platos hay que lavar los platos levántate vamos para arriba que platos hermano dame otro zumo que la fiesta no pare tenemos que lavar los platos tenemos que darle nosotros los platos pero que vamos a lavar los platos si mamá nunca nos hace lavar los platos no le importamos pero que no estamos en casa de mamá no estamos en casa de mamá estamos en casa de papá estamos en la casa del tío silvio claro como que el tío silvio el tío silvio y por que bailar mientras lo digo me han contado mal sus historias mi querido y estimado y apreciado hermano con su permiso y debido respeto que usted se merece me permite informarle sobre nuestro tío el hombre conocido como el tío silvio es un sujeto de mucho peligro que se cuenta que una vez jugo a los cabritos jocones con nuestros primos antiguos y el problema es que eran coches reales y también el anterior año jugué escaleras y serpientes con la prima Ana y eran serpientes reales mientras subías por escaleras reales nooo y sabes a mi sabes a mi que me contaron hermano me contaron que este tipo explota laboralmente a los niños vendrá a hacernos trabajar nooo ay Dios mio y la que estas escapando corre antes que venga hermano a la puerta a la puerta a la puerta buenas buenas está veniendo estaca amigos bienvenidos tío silvio como esta lo matamos mis campeones si bailas no nos ve ¿Dónde están? ¡Corre! ¡Corre! ¡Es nuestro momento, hermano! ¡Llegó el día de aclaración! ¿Quién hay que enseñarnos a limpiar y nadar? ¡Córenos! ¡Les voy a enseñar a ser adultos responsables, desgraciados! ¡Pero yo no quiero! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡Me canso! ¡No tengo pulmones para estas cosas! ¡No voy al gym, ¿sabes? ¡Tú qué rápido! ¡Corre! ¡Inútil! ¡Qué rápido! ¡Corre este desgraciado! ¡Se le va por las piernas largas! ¡¿Quieres que te levante?! ¡Adiós! ¡No te pones mal! ¡Zorra! ¡Poco! ¡Adiós! ¡Pide por tu vida! ¡Adiós! ¡Seré una buena persona, lo prometo! ¡Te prometo! ¡Aaah! ¡Se me cayó! ¡Qué clase de padre era! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un padre! ¡Eres un inútil! ¡Nos vemos en el infierno, desgraciado! ¡Inútil, pero soy tu dueño! ¡Adiós, desgraciado! ¡Adiós! ¡Adiós, desgraciado! ¿No puedo? ¿Qué haces, inútil? ¡Hermano, eres gigantesco! ¡Porque no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Escapa! 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 A ver, calmados. Voy a enseñarles a ser niños responsables. A ver, ¿qué? Hoy, el día de hoy... El día de hoy les quiero enseñar a usar la podadora. ¡Venga para acá! ¡Síganme! ¡Yo quiero aprender a usar la podadora! ¡Es como un carrito! ¡Es como un carrito! ¡Es como un carrito! ¡Yo conduzco! ¡Yo conduzco y tú te encargas de ir con la hoz! ¡Oh! ¡Déjame, déjame! ¡No, no, no! Es peligroso conducir esto, ¿eh? ¡Eso no! ¡Déjame, hermanito! ¡Eso no! ¡No! ¡No me pises! ¡Desgraciado, hermano! ¡Escapa! 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 ¡Vete al narcis! ¡Vete al narcis! ¡Vete al narcis! ¡Vete, vete, 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 vete! Tengo una localización secreta. ¡Me robaron el coche, loco! ¿Te parece normal? ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! No hay quien esconde ese cabezón que gasta, ¿sabes? ¡Dónde están, niños! ¡Me perdí! ¡Mira lo que tengo, hermano! ¡Esto lo llamo! ¡Lo llamo la mamalona! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Esperate, no vuelven aquí! ¡Es peligroso! ¡Tiene que aprender a usarlo! ¡Una carrera! ¡Tiene que aprender a usarlo, niños! El más, ¿sabes la táctica que aprendí hace poco? ¡Me la enseñó la abuela! ¡La abuela Jimmy! ¡Mira, mira! ¡Esta la llamo! ¡La llamo la submarina! ¡Uy, uy! Derrape, derrape ¡A ver aquí! ¡Espera, espera! ¡Esperame! ¡Te tengo que enseñar una cosa, tío! ¡Esperate! ¡Te vas a sentir muy orgulloso! ¡Déjame, déjame! ¿Qué vas a enseñar? ¡Déjame, déjame! ¡Qué pedo! ¡Es una bestia! ¡Es la submarina! ¡Súbete, súbete! ¡Es la submarina! ¡Chicos! ¡Me acabo de agarrar de una cosa! ¡No sé nadar! ¡Adiós! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Súbe! 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 ¡No sé por qué! ¡Toma! ¡Qué pedo! ¡Ya no me puedo ahogar! ¡Ahora sí puedes nadar! ¡Yo quiero ahogarme! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Y tú también ven aquí, niño! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me estoy ahogando igualmente! ¡No! ¡Ahora se están divirtiendo! ¡Y aprendiendo como adultos responsables! ¡Ve! ¿No querías que fuese un adulto conducir el de adultos? ¿Por qué no me dejas conducir? ¡Pero lo conduces muy bien! ¡Mira lo que le hice a mi máquina! ¿Sabes cómo me gano la... ¡Mi máquina! Bueno, ¿y cuál es la siguiente legión de adultos? ¡Bailar! ¡Uy! ¡Se me da bien! ¡Brasilera! ¡Brasileño! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Brasileño! ¡Eh! Aquí están los pasos al papá, ¿eh? ¡Listo, papá! ¡Este paso se llama el padre perdido! ¡Brasilero! ¡Tú, tú, tú, tú! Bueno, oye, ¿pero a este niño qué le pasa? ¡Tiene mucho flow! Mira, a este lo llamo... ¡No tengo mamá! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¿Qué tal ves ahí? Es mi pasito más prohibido, ¿sabes? A ver, pero bueno... Hermano, mataste a mi mamá ¡Venga para acá! ¡Les voy a enseñar a lavar ropa! ¿Lavar ropa? A ver, me toca... Esa lección... ¡Yo quiero, yo quiero lavar ropa! Ve, 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 ve... ¡Les voy a enseñar a lavar ropa! ¡Es súper divertido! ¡A mí me encanta! ¡Siempre lo hago diario! A ver... ¡Oh! ¿Es porque no voy a lavar ropa, que no yo? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hermanito, hermanito, hermanito! Yo sé una cosa mejor que lavar ropa, ¿sabes qué es? Lavarse uno mismo, hermano ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Así vamos a poder bañarnos! ¡Así me voy a poder bañar! ¡Ahí va! ¡Juchita! ¡Qué caliente está esta ducha! ¡Ahí va! ¡Amigos! ¡¿Pero qué están haciendo ahí?! ¡Estaba digievolucionando, digievolución! ¡Estoy convertido en Super Saiyan 3! ¡No puedes! ¡Uy! ¿Por qué me abren? ¡Me estaba duchando! No te puedes quedar ahí adentro, lo lamento Estaba... Estaba a punto... Estaba a punto de convertirme en Super Saiyan Red, ¿por qué no me dejas ser feliz? Eso es cuando maduras, niño. ¡Ven acá! ¡Ven a lavar ropa conmigo! ¡Qué suena, Dios mío! ¡Ay, tienen diarrea, niños! ¡Yo tengo la solución! ¡Llena el suelo, llena el suelo! ¡Llena el suelo! ¡Llena el suelo de este! ¡Llena! ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, llena! ¡Ven para acá! ¡Tengo algo para enseñarle a ser adultos! ¡Ay, ay! ¡Pero me lo deja de llenar el suelo por donde voy a ir! ¿Pero qué es eso?! ¡Ven por aquí, ven por aquí! ¡Tengo una cosa que enseñarte que es épica! ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Ven, pasa la puerta! ¡Pasa la puerta! ¡Pasa la puerta! ¡Pasa la puerta! ¡¿Qué es lo épico?! ¡Pero imagínese que... ¡Has manchado todo esto! ¡Hermano, no era para ti! ¡Era para... ¡Era para... ¡Era para sí! ¡Pero! ¡Miren! ¡Aprendan de mí, niños! ¡Yo soy humano! ¡Soy un adulto cool! ¡Yo le hice... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué cool! ¡Es muy cool cuando te envío por el suelo! ¡Te lo has visto! ¡A ver! ¡Me gusta el Minecraft y les da las cosas de los chavos! ¿Y qué hacen los chavos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Más amable! ¡Los chavos de los chavos! ¡A ver! ¡Yo no me quiero! ¡Yo no me quiero! ¡Yo también soy un chavo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí quieres ser como yo! ¡Qué cool es el tío Silvio! ¡Aaah! Yo creo que... ¡Uuuu! ¡Uuu! ¡No mucho! ¡No mucho! ¡Qué cool es el tío Silvio! ¡Yo soy un dragón! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No eres Shrek! ¡Soy de Shrek! ¡Soy de Shrek! ¡No! ¡Te vas a morir niño! ¡Vamos! ¡Te vas a morir y no te meto! ¡Vamos con medicina! ¡Y me voy a meter madera en venas! ¡No! ¡Hágate eso! ¡Y también esto! ¡Protección! ¡Pero ya! ¡Deja de ponerme esta cosa! ¡No me dejan ser feliz hermano! ¡Han dicho! Pues resulta que el tío Silvio si sabe cuidar de bebé, ¡está salvado! ¡No! La verdad que sí. ¡Pero esto no es cuidar hermano! ¡No puedo ser feliz! ¡No puedo ser feliz! ¡No me dejan ser tranquilo! ¡Uy! ¡Una flor! ¡Me la pude comer! ¡Mira niño! ¡A ver! ¡Una fucking flor! ¡A ver! ¡What! ¿Por qué rompen las flores de mi esposa? ¡Uy! ¡Ese era el de tu hija! ¿Ves lo que tienes aquí? ¿Ves lo que tengo aquí? ¡HERMANITO! 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 ¡Oh! ¡Es una super podadora! ¡Papá nunca me dejaba usar esta! ¡Abre! ¡Abre! ¡Está abierta la puerta! ¡Vente hermano! ¡Te voy a llevar a un sitio mejor! ¡Mira! Esto lo aprendí del tío Ben El problema es que el tío Ben creo que murió Se vio a dar un coche Pero bueno Esto sale ahora ¡Chicos! ¡Escucho mi coche encendido! ¡¿Qué han hecho?! ¡No! ¡Me coche! ¡Era un Cadillac del año 52! Nuestra mejor obra hasta el momento ¡El Onfake! ¡Siete años ahorrando para esto! ¡Corre! ¡Corre! Ahora que estás haciendo su Cadillac Es nuestro momento ¿A dónde me llevas? ¡A dónde me llevas hermano? ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Mira! ¡La saltarina! ¡La saltarina! ¡La saltarina! ¡Ya! Yo era una bestia en esto Era una bestia de la gimnasia rítmica ¿En serio? ¿Pero esto dónde es de gimnasia rítmica? No sé qué estás hablando Pero bueno Pero voy a saltar al ritmo Eso es lo importante A ver sube 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 Ah vale vale Tú bajas Y... 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 Y tu no te salvas tampoco niño aaa Aaaaa Perra por favor salvame Perra salvame Ah... Espera 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 bienvenidos a la siguiente elección chicos Ok... Ah ya aprendiste Un perro es como un bebé ¿Sabes? Es un pequeño bebé ku accommodate y hay que cuidarlo mucho Hay que alimentar lo demás Porque se empieza a cagar Y buen ejemplo les voy a enseñar la pelota Mira a ver una ¡Vean por ella! ¡Vean por ella! ¡Me la comí! ¡Se la comió! ¡Era su sol inútil! ¡Por favor, dejen a Bruno solo! ¡Se me cansó, Bruno! ¡Se me cansó! ¿Qué pasa? ¡Reanimación! ¡Reanimación! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ha rido, ha rido! ¡Te salvé! ¿Has visto para lo que sirva? Bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Como no! ¡Espérate! ¡Esperen aquí, niños! ¡Nos has enseñado a cortar el pato! Hermano, hermano, ¿te acuerdas de la táctica que te enseñé? Esta la llamo... Esta la llamo la perroversión. ¡Noooo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡El perro, no! ¡Pero menos al perro, bro! ¡Él le importa más que a ustedes! ¡Mira cómo nada el perro! ¡Dale, Bruno! ¡Mira cómo nada! ¡Parece un chate! ¿Cuánto aguantará Bruno debajo del agua? ¡Aaah! 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 ¡Bruno! ¡Aaah! ¡Cuánto tiempo ha pasado! Siento que han pasado años desde la última vez. ¡Ay, maldito idiota, amigo! ¿Por qué vienes con un taladro? ¡Idiota! ¡Aaah! ¡Idiota, idiota, idiota! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡Te lo te voy a matar! ¡Aún no! ¿Vale? ¡No, desgraciado, me tenías intención de matar, maldito viejo verde! No, porque la que te va a matar es tu madre cuando te vea así, amigo. ¡Ven para acá, ven para acá! Si estoy en perfecto estado, ¿dónde me llevas? Te voy a bañar, te voy a bañar para que quedes limpio para tu madre. A la siguiente sección, ¿cuál toca ahora? Después del vape y de matarnos en un horro, ¿qué viene? ¿Qué viene? El baño. ¿Cómo que el baño? ¿Qué lección de adulta? El baño. La lección de… ¡Ey, tú, tú tráeme el jabón! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Tú, acabas de tirar al palo! ¡Acabas de tirar al abuelo! ¡Ey, ducha! ¡Ducha! ¿Qué pasa, hermano? ¡Ducha! ¡Ducha! ¡Que se prenda la ducha! ¡Ven para acá, maldito niño! ¡Ven para acá! ¡Pero déjame en paz! A ver, entiende la ducha, entiende la ducha, que se prenda esto. ¡Woooh! ¡Mierdañito! Oye, la ducha está parada, el agua está un poquito fría, ¿no? ¡Eh! ¡Se me está mojando la casa, voy por trapos! ¡Me estoy congelando! ¡Eh, entiende el váter, entiende el váter! ¡Uy, qué está pasando! ¡El marido, no! ¿Qué está pasando? ¡Hay que salir de aquí, marido! ¡Se está inundando la casa! ¡Ya verá la policía! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Corre, marido, corre! ¡Corre! ¿A dónde vamos? Hermano, ¿dónde me dios? ¡Cerra la puerta, cerra la puerta, cerra la puerta! ¿Qué está pasando? ¡Por qué hay mucha agua en toda la calle, desgraciado! ¡No! ¡Mi casa! ¡Es desgraciado! ¿Esto no es un poco cruel, hermano? ¡No, no, no es nada! ¡Por favor! ¿Sabes qué sería más cruel? ¡Sáqueme! ¡Mentos bailamos la samba! ¡Brasileiro! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de casa, niños! Ven aquí, hermano. Es el momento en que mientras conseguimos arruinar una nueva familia, huyamos. Vale, vámonos de aquí. Tenemos que escapar antes de que venga la policía. ¡Escapamos! Y recuerda que si quieres ver cómo arruinamos una nueva familia, tienes que dejarle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un like por el cabezón! ¡Woohoo! ¡Suscríbanse! ¡Ayúdame!